Con emoción ha sido despedido en Madrid el sacerdote Miguel Pajares, fallecido a causa del virus del ébola. Familiares, amigos y autoridades han asistido al funeral en memoria del religioso oficiado en la capilla del Hospital de San Rafael, perteneciente a la Orden de San Juan de Dios, de la que Pajares era miembro. A la ceremonia ha acudido la titular de Sanidad, Ana Mato, quien en declaraciones a los medios ha mostrado su tristeza por la muerte del misionero. La ministra respondía también a la gestión de su departamento en la repatriación desde el Iberia del Religioso y su traslado al Hospital Carlos III de Madrid. Lo importante no es el protagonismo de un ministro por las gestiones, lo importante es la gestión en sí y yo creo que la gestión ha demostrado que tenemos un sistema de alertas que funciona perfectamente, que tenemos unos protocolos que se cumplen y que tenemos una coordinación que ha permitido los resultados que hoy, desgraciadamente, no son favorables porque ojalá hubiera funcionado también el medicamento que trajimos a España y que no ha podido ser detrido. Los hermanos de Miguel Pajares han recibido emocionados las muestras de condolencia de los asistentes. La misa ha sido un homenaje a la entrega y la labor humanitaria del Padre Pajares, como subrayaban a su llegada al acto funebre el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, y el presidente de Mensajeros por la Paz, el Padre Ángel. Es un amor sacrificado día a día y que llega al culme de la entrega, como lo ha hecho este hombre, como lo ha hecho la entera comunidad del Hospital San José de Manrovia. Los que creemos sabemos que ha merecido la pena la vida de él, que merece la pena el que también todos ustedes le hagan este homenaje de un hombre que dio la vida por los demás. Las cenizas de Miguel Pajares reposan ya en el cementerio madrileño de San Isidro, en un panteón de la Orden de San Juan de Dios.